La candidata de la alcaldía de Barranca Bermeja, Claudia Andrade, se pronunció sobre la reciente convocatoria realizada por el partido Dignidad y Compromiso. Dicha convocatoria reunió a diferentes candidatos alternativos con el objetivo de establecer alineamientos políticos en medio de la renuncia de Paul Solórzano, quien decidió sumarse a la campaña de El Quimbueno. Primero celebrar la invitación que hace el partido Dignidad a conversar, porque esta fue una invitación a conversar, a conversar de temas de ciudad y a buscar la posibilidad en medio del diálogo de llegar a acuerdos para consolidar una tercería. Andrade expresó su interés en mantener un diálogo constructivo con otros candidatos para abordar los desafíos y las necesidades de Barranca Bermeja. La reunión se presenta como una oportunidad para buscar puntos en común y consolidar una visión conjunta para el futuro de la ciudad. La candidata subrayó la importancia de mantener un ambiente de respeto y colaboración entre los candidatos, independientemente de las afiliaciones, en un contexto electoral marcado por cambios inesperados, Andrade reafirma su compromiso de continuar en la contienda por el primer cargo de Barranca Bermeja.